Hola que tal mi gente, este video es para hacerles el análisis post batalla del enfrentamiento entre asesino y Zippo en el marco de Lina 16 XL Sin Límites La batalla la cual fue la headliner de este pedo, pues vamos a hablar desde ella entre estos dos titanes mexicanos Por ahí tienen un análisis previo en el cual les doy el background de esta batalla Entonces ahora vamos a lo que nos truje Round 1, round a capela Empezó el buen Zippo El Zippo enfocó su round mucho al hashtag tu boca bars, básicamente Un porcentaje muy pero muy alto de este round Fue enfocado a hablar de la señora esposa de asesino Algo que cabe destacar es que no fue el insulto barato de No pues yo me cojo a tu vieja, yo me la cojo, yo me la cojo, yo me la cojo No hubo barras en ese trayecto, entonces eso fue algo interesante, pero el enfoque principal de Zippo estuvo en ello Tuvo líneas fuertes o si barras contundentes como la de Electra, como la de la Santera Y la que le dedica a su hijo que es lo mejor que tengo, estuvo muy chingona también esa Ese fue el round del Zippo Como que no, no me estaba, no me estaba atrayendo Después cuando llegó El mau poseído Fue cuando valió verga este pedo Empezó fuerte, empezó a ser Un asesino más agresivo, más técnico Y eso fue que se Eso hizo que se viniera apoderando del técnico Tuvo líneas muy pinches contundentes Como Yo soy mejor que tú Yo soy mejor que tú en esto Yo tengo más hijos Yo tengo Ahí le rompió duro Y también hay que destacar Ese puente que hizo Utilizando Al Cruz Azul Y al América Y acabando con esas líneas Citando Al Mu y todo Estuvo muy pero muy vergas eso Esa segunda mitad del round de asesino Para mí lo hace Ganador y acreedor A mi punto A mi Sí Para mí el primer round lo ganó asesino Muy pero muy influenciado por ese segundo round Esa segunda parte del round Que fue puro fuego Si lo pusiéramos en formato ahí de boxeo Como Lama 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 Mita Fuera Diez puntos para asesino Nueve puntos para Zippo Round número dos El round con beat Primero empezó el Zippo Zippo lo dividió en tres partes Primero Un beat ahí medio traperón Producido por el Pech Beef Luego un beat así Clasicón Boom Bap Shit Producido por The Monkey Brigade Y luego una capela Estuvo fuerte Estuvo contundente Lo que me gustó mucho de este round del Zippo Fue los puentes que utilizó Del trap al boom bap Utilizó una mofa ahí de force Este batallero Slash youtuber español Luego de Monkey Brigade A capela Se aventó una de tequila Que también estuvo muy chingona Y para terminar Este se aventó un ripoff Una reciclada de Ahí está su campeón No me duró ni media rima Esa frase que utilizó Mauricio Contra Contra Arcano Eso fue lo importante El Zippo A pesar de que a mí me gusta Como rapea Siento que como que no No acabo de conectarlas Todas en el beat Siempre A pesar de que es un güey Que tiene 10 o 15 años rapeando El hecho de que no está Acostumbrado al escenario Pues Si le afecta un poquillo Y Pues vino Asesino Con un beat así Bueno Primero empezó ahí mofándose Poniendo Un Como que un intro De un stand up Creo que era Franco es comilla Burlándose de los Microbuceros Luego Pinche asesino El I-Fi De Showman Riendose de que El beat le ganó Al Zippo Y ya Pum 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 Vino a partir la dura Sobre un beat De un corte más clásico De un corte más boom bap Eh Algo importante Que se aventó ahí Fue La biografía Del Zippo Comparado con Los éxitos que ha tenido Asesino Creo que estuvo contundente Eh Que más Yo La de El barrio El Yo tengo más barrio que tú Porque mi barrio es todo el planeta Estuvo buena Eh Después tiró unas barras a capela También la partió Creo que estuvo bien Estuvo superior Eh El asesino Porque Primero que nada Y Fue un tema de apreciación Eh En los rounds En los rounds con beat Creo que si es importante El atacar Pero Es igual Lo más importante El Hacerlo técnicamente Bien Entonces Zippo Vino con un Rapeo Regularzón Y concluyó Con tres putazos Fuertes Mientras tanto El asesino Estuvo atacando De manera Constante Creo que El mago Se lo lleva Por poco Dos a cero Hasta el momento Mauricio Contra Zippo Diez round Tres El round XL El cual Lamentablemente Para el Zippo Acabó siendo Un round Que resultó De alguna manera Un fiasco En que sentido Se los digo Compas El Zippo Había preparado Como que Cierto espectáculo De No se si Totalmente Dependiente Pero si Tenía como un Elemento auxiliar Ciertos sonidos De fondo Que no le ayudaron Primero empezó Con un sonido Así como que Muy bíblico Muy no se Al menos a mi Me vino a la mente El arca De noé Y esas madres Y si Ahí empezó Bien Luego empezó Con sus Barras Y todo Pero No se Como que Zippo Tenía preparado Otro show Y No le Como que No le ayudó Del todo Y al final Hasta Creo que Ni acabó El round Dijo Ah mira Yo tenía preparado Otra cosa Pero Pues no se Pudo El enfoque De sus líneas Estuvieron en En que Asesino Era un Vendepatrias En que Asesino Pues Se enfocó Totalmente En los gallos Y Pues se la dieron Por lástima Pero mucho Mucho fue En Que Asesino Fue un Vendepatrias Igual con Esos sonidos Auxiliares Hubieron tenido Más impacto Sus líneas Si Como que De alguna manera Siento yo Y es un Feeling que me da No tengo Información Para confirmarlo Pero como que Como que No Al no Puedo tener Esos elementos Auxiliares Como que No pudo Darle El punch A sus líneas Vaya Como que Muchas de sus líneas Serían dependientes De un sonido De fondo Y si no se logró Pues Valió verga Pero bueno Este Asesino Asesino Vino con Un Trap Shit Que lo subieron Ayer Las redes Como Apatlaco Shit Este Que Les puedo Decir Asesino De alguna manera Despidiéndose De este pedo Utilizando Recursos De rapeo Como El doble Tempo Algunas Cadencias Que no son Tan comunes En Normalmente Podría Destacar Cuando Dijo Que me Traigan Al Mu Porque Voy a Hacer Lo que Nunca Hiciste Tu Estuvo Muy Vergas La Que Dices Que Soy Maricón Pero Porque Juego Con Estuvo Muy Vergas Y Lamentablemente Este tercer Irmán Dejó Mucho Que Desear Porque Sipo No Pudo Dar Lo Que Quería Pero Bueno También Lo Ganó Asesino Esta Batalla Para Mí Es Un 3 A 0 Con Un 3 A 0 En Torno Bodyback No Mató Totalmente A Mauricio El Sipo Asesino No Mató Totalmente El Sipo ¿Por Qué? De 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 hecho Un round Nacía manera Honoraria El Sipo Pero Creo Que Todos Los Asesino Ninguno Fue Una Arrastrada El Nivel Del Sipo Es Lo Suficientemente Bueno Para Para Nunca Ser Una Pinche Bolsa De Muertos Pero Bueno El Buen Asesino Ganó Si No Me Fale El Mi Predicción Había Dicho Que Ganaba 2 A 1 Ganó 3 A 0 Y Pues Bueno Algo Plausible Para Ambos Batalleros Es Que Ante La Situación Que Se Había Dado Entre El Grave Y El Muelas En La Batalla Anterior Como Que Le Dieron Un Enfoque Diferente A La Batalla No Hubo Confrontación De El Sipo Es Mucho De Plantársela La Cara Y Ponerse Mal Encarado Fren Fuerte Duro Y Creo Que Optó Por Por Salirse De Ese Estilo Para Pues Para No No Tensar El Ambiente Al Final La Banda El Público Los Espectadores Estaban Estaban Muy Calientes De Alguna Manera Entonces Pues Bueno Asesino 3 a 0 Sipo Bien Hecho De Todas Maneras Espero Que Les Haya Gustado El Video Oficial Ya Está En Línea 16 O Nos Vamos A Semifinales Hoy O Me Bulee Bien Chingón Por La Cruza Soledad El Día De Hoy Pero No Hay Pedo No Me Duele Diría El Pinche Mauricio Gracias Por Ver Este Video Y Bye Ya Está Este Video Oficial En El Canal De Línea Velo A Ver Con Alta Calidad Y Pues Igual Vienes A Comentar Bye